Ya está amaneciendo y las aves van trinando Ya está amaneciendo y las aves van trinando Suéltame que quiero irme, que mis padres te van buscando Suéltame que quiero irme, que mis padres te van buscando Donde quiera y que quiera que mi amor contigo sea Donde quiera y que quiera que mi amor contigo sea Que me digan cualquier cosa que te quiero con todo el alma Que me digan cualquier cosa que te quiero con todo el alma Carnaval, carnavalcito, dame tu corazoncito Carnaval, carnavalcito, dame tu corazoncito Alegría, alegría, si quiera por un ratito Alegría, alegría, si quiera por un ratito Desde lejos de venir echando por él Desde lejos de venir echando por él Porque es un carnaval, se los canta y bailo Porque es un carnaval, se los canta y bailo ¡Suscríbete al canal! La 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 la...